El viernes abría la fecha 11, Arsenal, el equipo del viaducto no había jugado en la fecha pasada, venía de 5 encuentros sin victoria, trazo espectacular arranque en el torneo. Los pujeños llegaban con dos victorias consecutivas fuera de la tacita de plata, ahí estaba Mario Gómez y la lluvia protagonista de la fecha. El córner de Gandín, Marcelo Bersa y Gabriel Ramón que la tira por arriba del travesaño. A seguir, Santiago Raimonda juega para Marciano Ortiz, Pablo Garnier, que bueno el enganche, alto, alto por muy poco, por muy poco. Gustavo Alfaro buscaba la quinta victoria para su equipo y nos metemos en el segundo tiempo. El tiro libre es de Jacuzzi, Ibrahim se cae, a Maldivieso no retiene y Andrés San Martín se lo pierde frente al arco. Vuelve el prócer, Arsenal va y a los dos en el segundo tiempo Jacuzzi que va, mete el centro, falta de Mauricio Almada sobre Peca Garnier, Sergio Pesota no duda y es penal, dice Santiago Raimonda con la ejecución, lo transforma en gol, sí señor. Segundo del volante en el certamen, el anterior lo había anotado ante Chicago en la tercera fecha y ponía el partido 1 a 0 para Arsenal. Abrazos y más abrazos, claro, pero también hay más fútbol, tiro libre de Darío Gandín, la saca Mario Cuenca, le queda a Cristian Llama y va Raimonda, otra vez Llama y se va y lo deja a Maldivieso en el camino y está y está y está y está y está, no, no está, se lo pierde, de todos modos va a haber final en el encuentro y Arsenal se va.